1, 2, 3 2, 3, 4 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 soy fanática de las uñas súper largas esto para mí son como que medianas entonces a mí me encantan muy largas las uñas ok y dice acrílicas o naturales como ven son naturales no ciertas son acrílicas mis chulas oscuras o brillantes brillantes a flores o no flores flores ok body perfume o spray del bar y a mí me gusta para el día para estar en casa y así cositas así ampar y spray y perfume para salir para una ocasión especial o así que voy a salir de noche o que quiero oler más rico entonces sí a loción o manteca de body a la ocean loción y luego vamos con dice gel de baño o jabón a mí me gusta más el jabón no sé por qué me gusta más a luz y otra compañía no sé mis chulas qué es eso pero anyway skip 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 a fashion jeans o pantalones de candal candal no poste para la fragada que es eso pero yo digo que jeans a mangas cortas son largas largas a vestido o falda vestido a platos chanclas o sandalias sandalias a gorros o bufandas bufandas a zapatos altos altos o bajos altos y bajos para una ocasión para salir así con tu pareja o ir al baile yo uso zapatillas o que voy a ir así a ver una amiga zapatillas pero para estar aquí en casa o así casual entonces tenis o sandalias o a platos a botas de vaqueras o perdón chicas botas vaqueras o botas de montar yo aunque no me lo crean cuando iba al baile mucho antes allá en el noa noa y el eclipse y todos esos de allá de georgia yo usaba botas vaqueras aunque no me lo quieran creer qué pena pero si yo usaba botas vaqueras y sin mentirles eran de avestruz botas de avestruz porque soy pinche mexicana yo soy mexicana i'm sorry mis chulas las que son boricua las que son salvadoreñas hondureñas americanas dominicanas lo que sea parece que soy naca pero es que yo soy mexicana y así así somos un poquito los mexicanos el que ya que o clary con capucha a mí me gustan mucho las fris forever 21 o charlotte ruth forever 21 vamos con el pelo rizo o lacio rizo bun cebolla o ponytail cebollas como pueden ver con la cebolla ahorita me encantan las cebollas siento que me lucen bien pinches bobby pin o ganchos de mariposas bobby pin hairspray fijador de pelo o gelatina corto o hairspray a corto o largo lo tengo mediano pero a mí me gusta mucho cómo se ve el pelo largo claro oscuro las dos cosas me gustan a polina fli 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 o como un copete o lado o entero a mí me gusta más del lado recogido o suelto me gusta mucho recogido mes chulas como que siento que suelto me gusta pero ya la a la hora ya me estoy enfadada y me lo recojo ok raro lluvia o sol a mí me gusta la lluvia está en casa con un cafecito mirando una movie sentadita tomando mi café y con mi lluvia a mí me encanta la lluvia verano o invierno verano primavera o otoño primavera chocolate o vainilla chocolate bueno mis chulas eso fue todo para este tag y yo voy a nominar si no lo han hecho mis chulas voy a nominar al lado la hora 31 atraviesa bautista a brenda seda a jessica carzoli a mi sister a mónica cervantes a quien más quiero nominar a judy la flaca y también a itzel barbie latina si estás mirando este vídeo mi chula yo te nomino a que hagas este tag y quién más a todas las que quieran hacer este chat se les invita voy a estar poniendo aquí en cajita de información voy a poner todas las preguntas para que lo pueden hacer muchísimas gracias por haberse quedado conmigo a ver este tag se les agradece de todo corazón en este momento quiero tomarme el tiempo de darle las gracias a todas las que son nuevas en mi canal muchísimas gracias se les agradece mucho a cada vez la familia chula aquí las chulitas vamos vamos subiendo nuestra a mis subscribers van subiendo muchísimas gracias y las que tenía anteriormente también muchas gracias por el apoyo se les quiere mucho y les mando un besito y que tengan un buen fin de semana y también gracias a mi amiga mario del canal mario oviedo aquí abajito les voy a poner el link de ella muchísimas gracias mi chula por haberme invitado un besito para ti y para tus chiquitines hasta la próxima